Hola, soy Leticia Rodas, coordinadora del grado en Educación Infantil en modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo principal de este grado es formar a futuras maestras y maestros en Educación Infantil como profesionales competentes e implicados en la formación de los niños que entran por primera vez en el sistema educativo. Formar a profesionales con espíritu crítico y capacidad de reflexión, teniendo en cuenta los derechos humanos y la formación inclusiva en la práctica educativa. Este grado te permitirá trabajar en escuelas y colegios públicos, concertados y privados, es decir, podrás participar directamente en la educación formal inicial de los niños, ayudarles en su desarrollo personal y en su proceso de aprendizaje, siempre en estrecha colaboración con las familias. Además, podrás ejercer profesiones relacionadas con la educación infantil en otro tipo de contextos, como por ejemplo, en empresas de corte editorial o relacionadas con las tecnologías de la información en el ámbito educativo. Nuestro equipo docente está integrado por expertos muy comprometidos con esta etapa educativa, además de ser docentes especializados en el ámbito de la enseñanza a distancia, especialmente motivados y en continua formación. A excepción de los periodos de prácticas, la formación se realiza a través del aula virtual, donde tendrás a tu disposición todo el material formativo de las asignaturas del grado y las videoclases que se desarrollan a lo largo del curso. Además, también contarás con un espacio de comunicación directa conmigo como coordinadora de este grado y también con tu asesor técnico docente para ayudarte y orientarte en aquellas dudas que te surjan durante el curso. Si te apasionan la enseñanza y los niños. Si quieres aportar tu granito de arena a la formación de las futuras generaciones participando en el proceso educativo desde su base. Si quieres aprender a tu ritmo, con todos los contenidos disponibles las 24 horas del día y desde la cercanía con el equipo de profesores que nos encargaremos de tu formación de manera continuada, este es tu grado. No te lo pienses más y vente al grado en Educación Infantil en modalidad semipresencial de la Universidad Rey Juan Carlos. Te esperamos. Gracias.